Bueno, ahora invitamos a Analia Dávila, la directora de RTN, quien nos va a hablar de tecnologías, no, perdón, tecnologías, un desafío en los medios. Buenos días, muchas gracias Rodolfo y el equipo de Eduardo Abad, nuestros compañeros de la Optic, que sin ellos no podemos funcionar como Radio y Televisión del Nauquén. Muchas gracias por este espacio. Radio y Televisión del Nauquén tiene 26 años de historia y en este momento queremos mostrarles un recorte transversal de estos últimos 6 meses de trabajo con un gran equipo de productores, periodistas, locutores, guionistas, editores, que tienen por objetivo acercar algo fundamental para nosotros, que es a través de la tecnología, contenidos. Creo que el desafío de estas jornadas, de poder amalgamar tecnología y sociedad, tiene para nosotros la responsabilidad de pensar seriamente en qué contenidos acercar. Ahora podemos ver... ¡Gracias! 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 El hecho de haber tomado un autor neuquino es muy relevante a nivel cultural, ¿no es cierto? Esto de ponerlo en el aire y va a salir en un programa y no solamente se va a hacer conocida la versión esta en particular, sino también el autor. Llegaron las enfermeras, él y todo vecino que quería en un surgi, en un autito o a mano. ¡Gracias! 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 Seis años tengo y estoy pintando un pastelcito. ...y a veces se ve en las bardas, todo en casa es madera... ...y pensar que abajo tienen la arcilla... ...para que esa misma arcilla que tengan los pies... ...reboquen esa misma casa... ...y a veces... 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 ...estos... ...en... 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 ...en...